tengo que admitir que la posición de juego es god amigo por eso los pros tienen silla gamer porque la posición de juego es god látima que yo soy un malo puleado ah no mira mira esa habilitación como he dicho que he dicho que era un malo no te lo puedo creer amigo no te lo puedo creer la calidad la calidad que manejo en la silla en la silla gamer habito eso que hace gol culiao es que si tuve la silla no me puedo meter bien adentro y esa es la posición de juego cómoda tener la garra adentro culiao mido metro 91 que pincar que haga más vale mira es la silla papá es la silla mira impresionante papá es la silla